Saludos Tecnodictos Soy José Luis de Campatroni.com y aquí estamos de nuevo con otro vídeo y otro nuevo producto para analizar en esta ocasión no vamos a a meternos en el tema de los microcontroladores el Arduino que es lo que estábamos haciendo generalmente en estos últimos vídeos y presentamos un producto totalmente autónomo que no tiene nada que ver con el mundillo del Arduino es una cámara endoscópica que nos servirá para visualizar problemas en tuberías en sitios difíciles para poder ver zonas con difícil acceso donde nos es muy complicado poder ver con un espejo o a simple vista deciros que este tipo de cámaras se pueden comprar en varios formatos en concreto el que tenemos aquí es un formato que es compatible con los teléfonos Android de esta forma no necesitaríamos ir con un PC con un portátil de un lado para otro con el mismo teléfono podríamos utilizarlo como la pantalla de la cámara es una cámara comprada en ebay que nos ha costado unos 9 euros y que la presentación es tal cual estáis viendo o sea nos ha llegado un sobre con este plastiquito o sea que hay otro tipo de cámaras que vienen mejor embaladas y etc etc en este caso nos ha llegado así vamos a desembalar y podéis ver que aquí lo que tenemos es unas instrucciones básicas los códigos QR para descargar las aplicaciones el CD para la instalación de los drivers si queremos utilizarlo con un PC esta es la cámara endoscópica el adaptador para poder utilizarlo con el PC y aquí tenemos un gancho y esto es un imán un pañito para limpiar la lente supongo estos son los adaptadores para conectar los ganchos y esto es un espejo para poder ver la circunferencia de las tuberías por ejemplo que no nos sería complicado verlo de frente y así podríamos estar viendo por arriba y alrededor de la cámara la cámara en sí está aquí las características principales de esta cámara son el material es de caucho la longitud en este modelo en concreto son 5 metros por la podéis comprar desde 1 hasta 10 metros la resolución es de 640 x 480 píxeles dice que en el PC dan 700 y pico incluso 1000 en principio esta cámara para el móvil da 640 x 480 30 frames por segundo que me parece demasiado no creo que los dé y viene con 6 leds que se pueden ajustar en el mando este de aquí se puede ajustar también trae un botón pero ya especifica que el botón no tiene utilidad directa y que lo único que sirve es para poder quitar fotos el problema principal que tienen estas cámaras es que la mayor parte de ellas no funciona realmente cuando la enchufas al móvil están teniendo un problema muy grave y la mayor parte de la gente que la compra se da cuenta de que cuando la enchufa al móvil ve la pantalla negra después de estar investigando al parecer el tema es que la aplicación tiene que cumplir con la normativa o con el protocolo de comunicaciones UVC que viene siendo USB video clacks también es cierto que muchas de las aplicaciones algunas de ellas muy conocidas como el camera fee dicen que soportan este tipo de de funcionalidad pero no la de la verdad yo cuando he conectado a la cámara no me ha funcionado después de mucho investigar a todo esto esto es un móvil antiguo ya tiene 4 años con lo cual a lo mejor si tienes un móvil mucho más moderno tendrás este problema después de mucho investigar solo he encontrado dos programas que funcionaban uno se llama USB Camera Trial y el otro es el USB Webcam que aquí los tengo en las dos versiones en la versión Trial o sea gratuita y en la versión de pago esta cámara en concreto el programa que te trae es el USB Camera sería este vamos a conectar y enchufar como veis cuando enchufamos la sección de los LEDs y el ajuste de los LEDs se puede hacer con esta ruedecita se puede darle el ajuste de la que quieras así entonces tenemos la sección de los LEDs que te trae no ahí tenéis la cámara funcionando como os digo este es el programa que viene con esta cámara como podéis comprobar mete en publicidad pero por lo demás funciona bastante bien si no queréis pagar publicidad tenéis el mismo programa en su versión de pago que sería este ya está funcionando la cámara es igual la pantalla es un pelín más grande al no llevar publicidad otro programa que sí me ha funcionado también es el USB cámara que es este de aquí este como ves es un programa con menos configuración menos bonito pero fue el primero que me funcionó y hasta parece que la calidad de imagen es un pelín mejor que el otro en definitiva compañeros si compréis una cámara endoscópica que sepáis que el programa que queráis que utilizarlo con ella tiene que tener que ser compatible con el estándar UVC aún así la mayor parte de los programas que dicen que lo soportan que podéis descargarlos de la Google Play no me han funcionado programas tan famosos como CamaraFi y algunos más que ahora ya no recuerdo los he instalado y no habían funcionado esto lo había hecho así porque la primera vez que instalé el programa que me venía con la cámara instaló mal y no funcionaba luego lo que conseguí hacerlo funcionar y ya empezó a funcionar luego ya he conseguido funcionar y ya era todo más fácil pero al principio me volví un poco loco porque no daba a encontrar un programa que valiera para la cámara espero que os haya valido de algo y nos veremos en el siguiente vídeo hasta luego compañeros